¡Gancha! 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estaba en mis manos Pero es que no estaba en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Y perdona si te causo dolor Y perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no Yo le dije que no Ay soy honesto conmigo y contigo A ella la quiero, a ti te he olvidado Y si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te amo Y a no placer A un mundo imposible Y a no placer Y me hagan mal baño Y llego Y llego Arriba Jora La trompeza de oro Y llego Y llego Y llego Y llego Y llego Y llego Y llego